Seguimos con materia deportiva ya que este domingo se va a realizar la primera versión del gran desafío a la carrera del siglo XXI organizado por Alicantos Mountain Bike, la cual recorrerá los cerros de Yu-Gi-Oh y espera congregar un importante número de deportistas. Gonzalo Obrar en el siguiente informe nos cuenta más sobre este evento deportivo. Así es, todo listo y dispuesto para lo que será el gran desafío a la carrera del siglo XXI, un evento de Mountain Bike, el cual es organizado y también preparado desde hace algunos meses por Alicantos MTB. Ya hasta esta hora hay más de 100 competidores inscritos que serán parte de la primera edición de un gran anhelo de esta agrupación de Mountain Bike de Alicantos con quien conversaremos a continuación para invitar a aquellos que aún no se deciden para ser parte de este desafío de la carrera del siglo XXI. Pues bien, acá Janet Lagos y Eduardo Corales invitarán a la gente, a los deportistas, a este día domingo, donde se vivirá una gran fiesta del Mountain Bike. ¿Cómo está Janet? ¿Todo listo y dispuesto para el domingo? Todo listo y dispuesto, la verdad que con todas las ganas, como decías tú, 100 inscritos, estamos contentísimos, pero lo mejor de todo es que queremos seguir invitando a que la gente, sobre todo de nuestro puerto, disfrute del evento. Es un evento hecho a mano, en donde hemos trabajado a concho, ojalá se llene de niños, porque la idea de nosotros es que los niños se empoderen del deporte, de la bicicleta, y sobre todo en nuestros cerros que tenemos, que es una maravilla. Los invito a participar, el domingo aún vamos a estar inscribiendo, no se olviden que Ruedita es gratis para los niños. Va a haber un montón de cosas, de regalo, y los niños van a ser nuestro motivo principal de la carrera. Invitamos a la gente este domingo a partir de a qué hora, a cómo la gente llega hasta el lugar donde se realiza el evento, y me imagino que las expectativas son altas. ¿Primer desafío de ustedes, un anhelo, un sueño que cumplen? Bueno, sí, imagínate, esto es para nosotros la culminación del año. Todo el año trabajamos para poder lograr el evento, así que nosotros fascinados, y te vuelvo a decir, para nosotros exclusivamente pensando en que los niños se empoderen de aprender nuestra disciplina, que es el Mountain Bay. ¿Esto es el domingo a partir de qué hora hay el lugar? El domingo, atrás del Cerro El Maipo, donde está el Cristo, en las canchas de motocross, va a estar todo totalmente indicado, desde Baquedano, con Avenida Chile hacia arriba, así que nadie se va a perder, es a partir de las 9 de la mañana, y terminamos aproximadamente a las 3. Ruedita es gratis para los niños, van a haber profesores enseñando técnicas de Mountain Bay, y como les digo, muchas sorpresas, ya que estamos muy cerquita de Navidad. Muchas gracias, Agenet. Eduardo Corales, también uno de los exponentes más importantes de Alicanto, ¿cómo se ha preparado? Esta vez no participa, pero sí de la organización. Hoy día viernes dejó los pies en la cancha. Sí, mira, en esta oportunidad no vamos a correr, solamente estamos organizando, hoy día estuvimos marcando todo el circuito de 40K y 20K, y yo creo que hoy día, ya en la tarde, terminamos de marcar el circuito de 10K, está bastante entretenido, está bastante rápida, sobre todo la pista de 40K, para la gente elite, y tenemos un circuito espectacular, pero muy, muy bonito, sobre todo para los niños, para las rueditas, lo tenemos muy bien definido, como decía Agenet, vamos a tener monitores, que les van a estar enseñando técnicas de Mountain Bay, para que se entusiasmen y practiquen este lindo deporte. ¿Ilusionados, esperanzados de hacer una jornada inolviable? Bueno, esa es la idea, hemos trabajado harto, todos los días estamos muy cansados, pero con hartas ganas de seguir y ojalá que resulte un evento maravilloso. La verdad de las cosas es que la idea nuestra como club es fomentar aquí en San Antonio, lo uso el Mountain Bay, y ojalá en un futuro muy cercano sea la cuna del Mountain Bay, la ciudad de San Antonio. Mucho éxito en esta primera experiencia y que sea todo como ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, gracias a ti y al canal por el apoyo y por la difusión, y bueno, esperamos a todos los corredores y a la gente de aquí de San Antonio que participe en esta linda fiesta. Gracias, Janet. Muchas gracias a ustedes, como siempre, viniendo nos las puertas. Ahí está Janet Lagos y Eduardo Corales, miembros de Alicantos Mountain Bay, que este domingo cumplen el sueño, la primera edición de la Carrera del Siglo XXI, patrocinada, organizada por Alicantos MTV a partir de las 9 de la mañana. El informe más temprano preparado por Hugo Espinosa, las imágenes y Gonzalo Urar, la información.